En el principio creo Dios el mundo, creo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es asombroso ver lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hizo era bueno, todo revela su grandeza, su bondad y su poder. Dios creó todas las diferentes clases de plantas y animales. Entonces formó el primer hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio vida. El primer hombre se llamó Adán. Entonces Dios creó a la primera mujer para ser la esposa y compañera de Adán. La llamó Eva. Dios creó a Adán y Eva con algunas de sus características para que pudieran gozar de una relación íntima con él. Ellos vivían gozosos en la presencia de Dios en un hermoso huerto llamado Edén. Allí no había sufrimiento ni muerte. Dios le dijo a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno. Si comieres de ese árbol ciertamente morirás. Pero un día Satanás tentó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido y su marido también comió. En ese momento se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Sufrieron esta vergüenza porque desobedecieron a Dios. Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido del dolor y muerte. Pero Dios continúa amando a los humanos. Ya había preparado un medio para que ellos pudieran volver y vivir con él. En las Escrituras, Dios revela su plan para salvar a los seres humanos del pecado, la vergüenza y el castigo que ellos merecen, para que así puedan vivir para siempre en comunión con él. Dios reveló parte de este plan al profeta Abraham. Abraham confiaba en Dios y le honraba. Dios prometió bendecirlo y bendecir a todas las naciones a través de él. Dios prometió darle muchos descendientes, tantos como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Abraham creyó a Dios y por haber creído lo declaró justo y la gente lo llamó amigo de Dios. Un día, Dios probó a Abraham para ver si confiaba en él y obedecería a sus mandatos. Le dijo a Abraham que tomara a su hijo y que lo sacrificara. Abraham sabía que era a través de ese hijo que Dios había prometido darle muchos descendientes. Sin embargo, confiaba en Dios y le obedeció. Por lo tanto, se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio a Dios. Abraham levantó su cuchillo. Pero Dios le dijo, No lastimes al muchacho. Conozco que me temes y estás dispuesto a obedecerme. Entonces Abraham vio a un carnero trabado en un zarzal. Así que Abraham tomó el carnero que Dios había provisto y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Cuando Dios proveyó un carnero como sacrificio para morir en lugar del hijo de Abraham, Dios mostró su gran amor para la gente. También reveló su plan de proveer un sacrificio para morir en lugar de los seres humanos. Hace mucho tiempo, Dios les reveló a los profetas que él enviaría a una persona sin pecado a morir en lugar de los descendientes de Adán. Y esta persona quitaría el pecado y la vergüenza de ellos. Su sacrificio abriría para aquellos que creyeran en él el camino para vivir en comunión con Dios para siempre. Los profetas llamaron a esta persona el Mesías. Dijeron que Dios enviaría al Mesías a salvar a la gente y que reinaría sobre ellos para siempre en nombre de Dios. Muchos cientos de años antes de su venida, los profetas hablaron sobre las cosas que el Mesías haría y lo que le sucedería. Un profeta llamado David dijo que Dios le diría al Mesías, Tú eres mi hijo. El título, Hijo de Dios, describe la relación cercana del Mesías con Dios y su papel de salvador y rey. Un profeta llamado Isaías dijo, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este niño es la eterna palabra de Dios a quien Dios envió a la virgen para nacer como un humano para así revelar a Dios al mundo. Los profetas también escribieron que el Mesías nacería en Belén. Ellos predijeron su entrada a Jerusalén como un rey y la traición que sufriría a manos de Judas, uno de sus amigos, por treinta piezas de plata. Los profetas dijeron que el Mesías daría su vida en sacrificio, pero que Dios le resucitaría de los muertos al tercer día. Los profetas llamaron al Mesías, Hijo del Hombre, y dijeron que volvería a la presencia de Dios en una nube y que Dios le daría autoridad sobre todas las naciones para siempre. Hace más de dos mil años vivió en este mundo una cierta persona llamada Jesús. Cuando la gente vio lo que Él hacía, se preguntaron unos a otros, ¿Será este el Mesías? ¿Se cumple en la vida de Jesús lo que los profetas dijeron acerca del Mesías? Esta película muestra quién es Jesús y algunas de las cosas que dijo e hizo y cómo están escritas en las Escrituras. En esta película, un hombre hace el papel de Jesús. Nadie es digno de hacer esto. Pero esta película ha sido hecha para que la gente conozca y aprenda sobre la vida de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!